Bienvenidos a Plan de Sucreed. En esto que sí ya ha salido el episodio 17 de CDM en la universidad, así que vamos a dar los spoilers de las imágenes, los conjuntos y todo lo que se va viendo. Tras un momento intenso con tu pareja a la vuelta de la realidad, no es fácil. ¿Conseguirás entregar tu tesina a tiempo? Pero sobre todo, ¿conseguirás contactar con Natania? Claro, es que este capítulo se titula Recta Final porque es la recta final para entregar tu tesis. Que todo el mundo se pensaba que era porque termina el juego y no termina el juego, si es que no hemos visto nada. Queda mucho. Línea de meta. Entrega la tesina y el trabajo y encontrarás algo de tiempo para ir de compras. Hay tres conjuntos para llamar la atención. Y estos son los tres conjuntos, os cuento. Este de la camiseta blanca es Ruta Nataniel y Castiel, por lo que he visto. El del medio es Ruta Prilla. Y este otro, el de... el cortacésped que dije yo, es para Ryan y Hyun. Así que Nat, Castiel, Prilla, Ryan y Hyun. Vamos a seguir. Hay cinco imágenes, cada una con una ruta. Y solo se puede conseguir una cada vez, obviamente. Nuestra tía tiene un regalo, que es este. Me encanta el regalo de la tía. Esto sí que me gusta mucho. ¿Y qué dice? En nota de la tía, cariño, mira lo que he comprado para mi viaje. Voy a ser la sensación en carnaval de Venecia. Obviamente he comprado una para ti. Si me encuentras antes de que me vaya, podré entregarte la mano que la tía se va a Venecia. Pues nada, la tía se nos va de viaje. Y ahora vamos a pasar a analizar las imágenes. Va a ser un vídeo muy breve. Y tengo buenas noticias. Bueno, lo diré en la imagen de Nataniel. Aquí en la imagen de Prilla me gusta mucho la emoción que se transmite en ellas con sus miradas. No sé, la veo muy tierna y muy dulce las dos ahí mirándose. ¿De dónde estará una en la habitación de Prilla? Por lo que veo las cortinitas esas de la cama. Y es que me gusta mucho ver ahora sí una imagen bien bonita. Me gusta, me gusta. Ah, vale. Por lo que estoy deduciendo ahora al ver la imagen de Hyun. Todas siguen en donde terminamos el episodio anterior. O han vuelto a las casas de ellos y ellas. Porque esta es la habitación de Hyun. Y es bonito. Está en plan de, venga, que me cuelgo de tu cuello y soy tu mochila y me llevas a todos los sitios. No sé, está chula. Luego esta es la de la ruta de Ryan. Me gusta porque está cargando en plan de, que te secuestro, que te me llevo. Y ella le está ayudando como puñetazos en las palas en plan de, suéltame, suéltame. Pero si lo están pasando los dos, bomba. Se están divirtiendo mucho. Así que esta imagen es muy bonita. Me gusta, me gusta. Luego la de Castiel será en el apartamento de él. No me gusta que no se le vea bien la cara a Sucred. Pero también es muy tierna y muy bonita. Qué monos están los dos. Y ahora vamos a pasar a la que más me gusta y os voy a contar el porqué. Tachan la imagen de Nathaniel. Nathaniel se ha hecho un cambio de look para que no le encuentren los malotes. Dios, lo que se ve por los agujeros del pantalón, ese tipo de tela es muy fea. Están Amber y Sucred asustadas. Es más, Amber va a armar a que nos dice algo YouTube de... Estás mostrando armas, no se puede. Y lo importante de esta imagen. ¿Veis que Nathaniel ahora tiene el pelo verde? No me lo van a desmonetizar más. Porque recordáis que os dije que no paran de desmonetizarme vídeos. Me he dado cuenta que me desmonetizan más los de los rubios. Es decir, los de Ligtan y Nathaniel son los que más me desmonetizan. No sé si es porque son rubios o porque no les gustan a YouTube los rubios. Ahora que Nathaniel tiene el pelo verde, ya me lo dejarán monetizado, ¿no? Y es que me hace mucha gracia. Que es que además no paro de venirme gente en los comentarios a decir que iban a secuestrar por la sombra a su pez de Amber. Y era en plan de... ¿De dónde sacáis esa teoría? Es que no es lógico. Para empezar, siempre que lo dejan en suspense, nunca empieza con acción. Empieza siempre muy calmado. Y luego, ¿por qué las iban a secuestrar? Sí. Lo único que querían los malos es que Nathaniel se vaya. Si Nathaniel se ha ido, ¿qué ganan secuestrándolas? No tiene ninguna lógica alguna. Así que sí, Nathaniel ha vuelto con un cambio de imagen para que no lo descubran. Pero yo creo que lo descubrirán aún así. Y es muy gracioso. Y un saludo para Toadie. Que ella ya dijo, creo que es Nathaniel, con otra ropa y gorra. Ella ya lo vaticinó y lo adivinó. Así que, un saludo para ella. Y bueno, y esto es todo. Subiré primero la ruta Nathaniel, que es la que más me pedí siempre. A ver si YouTube no la desmonetiza. Ahora que tiene el pelo verde, igual le gusta más. Y luego ya subiré el resto de las rutas. Y sin más, me despido. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao, chao.